como andan gente bienvenidos a este nuevo podcast cuando se habla de los grandes vocalistas del heavy metal siempre suele haber cientos de tops o rankings en los que la mayoría de los casos coinciden con los mismos nombres para nombrar a los mejores bruce dickinson de iron maiden rodolf halford de judas priest y ron y james dio casi de manera unánime se van a elegir a estos tres como los mejores vocalistas sin ningún tipo de discusión en cuanto a metal se refiere incluso también porque no pueden aparecer en un top de rock en general esto es entendible porque obviamente estos maestros tienen voces privilegiadas que nos han dado temazos e himnos absolutos más de una vez porque cualquiera podría tenerlos como sus cantantes favoritos sin embargo a veces se vuelve repetitivo escuchar a la mayoría de los metaleros nombrándolos como los mejores vocalistas en cualquier tipo de situación ya sea en un top en una crítica en una charla entre amigos es siempre lo mismo y uno ya predice lo que van a decir cuando sale este tema para debatir es por esto que quiero hablar de una figura que si bien obviamente es conocida y tiene su grupo de fanáticos no es ni de cerca igual de mencionado que los tres titanes anteriores y mucho menos llegó a tener el mismo impacto cultural estoy hablando del mismo rey en persona king diamond hablar de king diamond es hablar de un distinto de un tipo raro dentro del género muy complicado de apreciar incluso para la época en la que apareció de entrada aviso que no es seguro que te guste de primera escucha la obra de diamond tiene una voz que te puede chocar o directamente te puede parecer insoportable porque es complicado que una persona la enganche de entrada en mi caso no tardé mucho en que me parezca una cosa espectacular pero sí es verdad que a la primera no lo terminé de entender sino que tuve que registrar a veces escuchar un disco a un menos de menos unas dos tres veces para terminar de apreciarlo kim bendix peterson su nombre real fue vocalista de la importante banda merciful fate para luego adentrarse en una carrera solista desde mitad de los 80s la cual continúa hasta el día de hoy cuando debutan discográficamente con merciful fate en el disco melissa la banda presenta un sonido puramente de heavy metal tradicional muy bien tocado y con arreglos bastante complejos para la época pero que destacó y llamó mucho la atención por un elemento que los distinguía de cualquier otro grupo de la escena la particular voz de su vocalista la voz de diamon es como dije un poco antes extraña hasta en la época en la que apareció esto se debe al registro tan radical y exagerado de sus cuerdas vocales kim diamon es un tipo que es reconocible por meter agudos y falsetes ultra potentes y exagerados combinado con una manía por ir cambiando su tono y su estilo constantemente incluso dentro de una misma canción literalmente en un solo disco puede hacer cuatro o cinco voces diferentes pasando de los graves a los agudos en cualquier momento seguramente muchos dirán che pero eso no es nada del otro mundo hay un montón de cantantes que hicieron eso y que hacen eso ahora también no 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 prácticamente nadie lo hace de la manera tan radical que lo logró hacer kim diamon también tiene otro detalle a su favor estamos hablando de un tipo de comienzos de la década del 80 si viene heavy metal ya se había instalado y estaba pasando por su mejor momento comercial no eran muchos los que se arriesgaban a cantar de una forma diferente de una forma atípica y diamon fue de los primeros en ofrecer otra gama de posibilidades arriba de la mesa la técnica que muestra es espectacular los registros a los que llega su manera de pasar de un tono a otro y su forma particular de componer y encarar a las canciones hacen de kim diamon una joya única obligatoria para cualquiera que esté interesado en escuchar a un cantante de la élite totalmente a la par de un dickinson un hallford un dio y del mismo freddie mercury kim diamon no sólo tiene un nivel de técnica altísimo sino que tiene lo que a otros cantantes le falta personalidad personalidad que se vio reflejada en merciful fate pero concretamente en su laburo como solista herdey es un auto declarado satanista pero no un satanista desde el lugar de odio a dios odio a la iglesia curas de mierda aguante satán y toda esa imagen de ignorantes no lo es a nivel ideológico y como forma de encarar la vida el satanismo que adoptó es un pensamiento individualista que entre otras cosas se basa en la autocrítica ser racional dentro de lo que uno puede y vernos a nosotros mismos como la única autoridad en la cual confiar sin tener que pedirle perdón o explicaciones a un dios imaginario esa es la escuela de anton labei conocido escritor líder de estardama del satanismo toda esta visión la refleja en sus letras tanto en la banda merciful fate como en su proyecto particular si bien hay muchas que se enfocan en el diablo propiamente dicho lo hacen desde un lugar más serio y no como una forma de marketing para asustar a los padres bien este es su lado intelectual pero también está a su costado oscuro de fanático de las historias de terdor costado que es el que más mostró en su carrera cuando me refiero a que como solista es en donde explota su personalidad es porque a partir del disco abigail de 1987 digamos nace álbumes conceptuales donde cuenta una historia de terror solo que en vez de hacerlo en capítulos como si fuera una serie de netflix te lo hacen 10 o 12 canciones cada tema tiene una letra que va desardollando la historia de principio a fin cosa que le juega bastante a favor porque se da el lujo de cantar interpretando a cada personaje que aparece en su historia es decir el tipo cambia la voz dependiendo si está haciendo de un chabón de una mina o de un demonio maligno así pasa en un montón de álbumes que cuentan distintas historias digamos que king diamond te ofrece en un simple disco una parte musical una parte teatral y una historia de terror no hay ningún otro cantante dentro del metal que tenga la habilidad para sostener todo esto por más buena voz que tenga directamente es imposible y hablando de de su material musical lo más destacable y lo que yo personalmente recomiendo que son sus canciones donde más se puede notar la espectacularidad de la voz de king diamond de la grositud de su nivel vocal son en estas canciones nightmare behind these walls melissa the family ghost y sleepless night obviamente hay muchos más ejemplos pero esta es mi selección puramente personal para el que esté interesado en investigarlo obviamente otro punto fuerte de herday son sus shows en vivo desde los inicios en merciful fate sale con la cara pintada una capa y un micrófono hecho de huesos actuando que fue mutando y teniendo variantes a lo largo de los años obviamente todo este look de conde drácula está hecho a partir de influencias la más clara por poner un ejemplo sería alice cooper pero el rey lo fue llevando por todo ese camino de satanismo en serio y de obras de terror que creó una imagen muy propia verlo en vivo es todo un espectáculo no solo por su carisma sino por toda una puesta en escena con actores y escenarios para dar de presentar las historias que cuentan los álbumes digamos que es como ir a ver una obra el teatro colón es casi lo mismo no hay manera que te puedas aburrir en un show de este tipo otro punto importante a tener en cuenta es la influencia que generó a lo largo del tiempo diamon fue de los primeros dentro del heavy metal en animarse a ir más allá de lo común junto a otros pocos como venom y celtic frost a inicios de los 80s diamon llevo la forma de cantar a otro lugar y esto sumado a su imagen terrorífica influenció terriblemente y sin quererlo a todo el metal extremo que se estaba cocinando en ese momento particularmente hablando del trash metal con gente como megadeth exodus overkill y sobre todo a metálica como también fue clave en toda la movida noruega de black metal ya más teniendo que ver el tema de la imagen y la importancia de las letras que la parte musical musicalmente a nivel general fue importante también para el heavy metal clásico que era el género que tocaba en merciful fate y como solista siendo su voz un ejemplo a seguir para toda una camada de cantantes orientados a mantener vivo el género y darle una vuelta de tuerca como se darán cuenta kim diamon no pasó desapercibido para mucha gente que buscaba algo distinto en un heavy metal que estaba dando señales de volver ser repetitivo aunque su estatus de popularidad no sea algo masivo ni un fenómeno mundial como si logró ser iron maiden o metálica su figura es reivindicada hasta el día de hoy con miles de nuevos fans sumándose a su secta por así decirlo que hace unos 20 años atrás era para unos pocos personalmente recomiendo los dos primeros trabajos de merciful fate y su etapa solista de los ochentas sobre todo abigail y conspiraci estos discos son fundamentales para cualquiera que diga ser en metalero y para todo el que le interese conocer lo más importante del género son todos discos excelentes algunos llegando al 10 por todo ese carisma tan original por su creatividad y por tener una voz que te hace mierda la cabeza es que kim diamon me parece el mejor vocalista de la historia tanto de metal como de rock en general larga vida al rey